Una escena que se repite a diario en Venezuela, largas colas para comprar productos básicos. Tengo un niño, tengo que comprar la leche, tengo que hacer la cola. No es por gusto. Y miren, ya no quieren vender la leche. La tienen ahí y no quieren vender la leche. Ya dicen que no hay más leche y tienen la leche ahí. Hay hambre en Venezuela, hay escasez de todo. ¿Y a quién se le puede responsabilizar por esa escasez? ¿A quién más por el gobierno? ¿A quién le voy a dar responsabilidad? El gobierno que tiene que ponernos la comida para que nosotros la compremos. El gobierno dice que los empresarios acaparan la comida. No hay empresarios, aquí no hay empresarios. ¿A todas esas empresarias le fueron? ¿Cuál empresario vamos a...? ¿A quién le vamos a...? Vamos a decir a nuestro presidente, por favor, que se preocupe por el pueblo, que preocupa un poquito para darnos la comida. Y nosotros, pobremente, la compramos, pero no hay, mamita. Cuando encontramos que hay una parte, mami, corremos para allá. Y corremos, andamos como locos, buscando leche, buscando mantequilla, buscando café. Esto es lo de todos los días. Yo pensé que ya esto se iba a acabar. Aquí había un lema y era que el desestabilizador son la gente de la oposición. Yo soy de oposición. Pero así como yo aquí hay de oposición, aquí hay también que son adictos al gobierno. Pensaba que con la entrega del trofeo que ellos tienen, esto se iba a acabar, que ya yo iba a conseguir leche, que ya hoy no iba a haber inseguridad, pero no, es peor. ¿Qué trofeo? ¿Cuál trofeo? El trofeo que ellos tienen allá en Ramo Verde. Resulta que no se consigue aceite. Y el aceite que se consigue cuesta 40, 50 bolívares. Y es más de en Bolivia, más de en Perú, más de en Ecuador. Nada hecho en Venezuela, no se consigue leche, no hay arroz, no hay harina de trigo. Por lo menos yo soy afectada con la harina de trigo porque yo trabajo con repostería. Yo tengo, desde el año pasado me hice cargo de tres en cargos de allí, no he podido hacer más nada. No se consigue mantequilla, no se consigue toalla sanitaria, no se consigue servilletas, no se consigue papel toalé. ¿Y el gobierno qué le responde? El gobierno no responde nada porque ellos están encargados de terminarse de llevar lo poco que queda en el país. El problema de la escasez afecta a todos, sin importar su inclinación política. Los empresarios son los que tienen esto acaparado. Los empresarios son los que tienen que soltar la comida. Como en los cerros y en los barrios y en toda la ciudad de Caracas y en todo a nivel nacional. Usted busca una cerveza polar y sí la hay. Vaya a los cerros y suba una caja de cerveza, le vale 400 bolívares y sí la hay. ¿Por qué no hay el alimento si todo lo maneja la polar? Todo lo maneja la polar y ponen al pueblo a pasar necesidad porque sí hay. ¿A ti no te molesta hacer las colas todos los días para comprar? No me molesta porque Maduro tiene eso barato y tenemos que conformarlo con lo de Maduro. Y la gente no puede ponerse porque así llegamos sol, llegamos lo que sea, Maduro también sufre para dar las cosas. Hasta ahí. Y no hay temor a salir a hacer colas con los enfrentamientos y las protestas, eso no lo hace nada. Nadie tiene que tener miedo, sino seguir adelante con el presidente. ¿Tú opinas lo mismo? No, yo no pido lo mismo. Es mentira. ¿Tú sabes qué hace todas estas colas? Hasta ya uno que se para temprano, madruga, para conseguir las cosas porque no se consiguen. No, no estoy de acuerdo con uno que tiene sus niños chiquitos. Tenemos una niña aquí desde temprano y supuestamente ahora que no hay leche, que ya se acabaron y que ahora de dos, ahora de una, que no vamos a pasar, imagínate. Jamás se había visto esto en este país, jamás. Y mire ahora, ¿usted cree, señora Patricia? Eso no es justo. Y ahorita todo lo que están haciendo con nosotros los colombianos que nos están deportando, o que están deportando, así tengamos los papeles, no, eso no es justo, eso no es justo. Y tanto que hablaron de Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez fue digno, digno, luchó por los pobres, no como esto ahora. No muy lejos, esto es lo que quedó de una manifestación estudiantil que terminó otra vez en violencia. ¿Cómo es posible? Tanta inseguridad en el país. Ayer estuvimos en Altamira manifestándonos en la noche y llegaron una cuerda de colectivos, guardias nacionales, policías, nos dispararon y nos tuvimos que refugiar en los apartamentos. Y las personas de ahí en la castellana nos prestaron el apoyo y se metieron para el edificio y empezaron a disparar para los edificios. ¿Cómo eso es posible? Esto no es un país seguro. El opositor alcalde de Chacao también acusa al gobierno de reprimir la protesta. Nuestros policías municipales no tienen labores antimotines y de orden público, es decir, nuestras policías municipales no tienen perdigones de goma, no tienen gases lacrimógenos, máscaras, escudos, no tienen eso. ¿Por qué te lo digo? Porque al no tener la competencia para orden público ni tener los implementos, nuestros policías no pueden atender manifestaciones y desórdenes públicos. Porque con un arma de fuego no se puede dispersar una manifestación, no se puede hacer uso de armas de fuego, nuestra policía no lo ha hecho ni lo va a hacer, usar armas de fuego contra manifestantes. Eso violaría las leyes venezolanas y además los convenios internacionales. ¿Quién puede hacerlo? Según la ley en Venezuela, las policías estadales, la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Esos son los que pueden porque tienen los equipos antimotines y tienen la competencia. Pero el gobierno dice que tiene la obligación de restablecer el orden y acusa de la violencia a grupos que llama fascistas de estar detrás de un plan para derrocarlo. Autobuses, estaciones de metro e instalaciones públicas han sido atacadas. Es muy fácil esconderse detrás de un discurso y de un guión, cese la represión de Maduro y el otro. Ah, pero tú quieres, Caprilo Radosky y R. Falcón, que yo deje que quemen este país, que las instituciones del Estado no hagamos nada. Mientras tanto, la tensión y los disturbios por las jornadas de violencia han afectado comercios, la asistencia a clases y ha dificultado la movilización de muchos para llegar a sus lugares de trabajo. El llamado que se escucha desde diferentes sectores es de un diálogo con el gobierno que ponga fin a los enfrentamientos y resuelva los principales problemas que aquejan a los venezolanos. Patricia Daniot, CNN, Caracas.